No te vas a tirar tu media hora para hacer esto, x más 2 por x más 2, no, te aprendo de la forma, una igualdad notable o producto notable, ¿el cuadrado de la suma era? ¿el primero cuadrado o el segundo? No, cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero con el segundo, el cuadrado de la diferencia es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble, el segundo cuadrado del segundo, y la suma por la diferencia, es decir, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, por ejemplo, 2x más 3, todo el cuadrado, sería 2x, ojo cuidado, todo el cuadrado, más 3 al cuadrado, más el doble de 2x por 3, 2x todo el cuadrado es 2 al cuadrado, 4 por x al cuadrado, más 3 al cuadrado, es 9, más 2x, 3x menos 1, todo el cuadrado, sería, cuadrado de 3x, todo, más el cuadrado del segundo, uno del doble del primero con el segundo, sería 3 al cuadrado, 9, x al cuadrado, más 1, menos 6, y 3x más 2, por 3x menos 2, es 3x, todo el cuadrado, menos 2, sería 9x cuadrado, menos 4, ¿vale? ¿vale o no vale? ¿no te acuerdas? ¿por qué no te acuerdas?